Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reirá, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey Y yo sigo siendo el rey, el rey sigo siendo yo Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reirá, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey, el rey sigo siendo yo Y yo sigo siendo el rey, el rey sigo siendo yo Y yo sigo siendo el rey, el rey sigo siendo el rey, el rey sigo siendo yo